Hoy quiero compartir contigo la alegría de poder contemplar esta hermosura. Es maravilloso poder mostrarte esto, que quizás nunca has venido por acá. Muchos que verán este video no han venido por acá. Y esta es parte de la creación, una pequeña partecita de la creación de Dios. Para el tiempo de verano corre una brisa muy fuerte. Se siente el sol. Es una belleza venir por acá a contemplar esto. Y también saber que es un espacio que tenemos, como decía San Francisco, para entrar en contacto con la creación. Y decirle gracias a Dios por el hermano sol, la hermana tierra, y por esta hermosa naturaleza que nos proporciona vida. Este clima no lo encontramos en muchos lugares. Entonces, siento que es una bendición de Dios y por eso quería compartir este video contigo. Espero que te guste y te deseo lo mejor. Esta es la parte de atrás del cerro. Por allá podemos contemplar la comunidad del Vale, el centro misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Vale. Y por aquí, la comunidad de la Misericordia. Por allá el castillo, sigue Palo Verde, un sinnúmero de comunidades. Esta parte por aquí atrás es los alrededores de la comunidad de Pandiazúcar. Y ese cerro que vemos allá que es más alto, el cerro de aquí de Pandiazúcar, es el cerro de la comunidad de Virigua. Por esta parte por aquí, se ubica la comunidad de Virigua. Y para allá arriba, entonces viene el Cobrizo, Virigua centro. Por allá encontramos también la comunidad de Pedregoso. Ese cerro que bien dice que es muy alto, que casi está al nivel del cerro de aquí de Pandiazúcar. Así podemos observar la parte de atrás del cerro de Pandiazúcar. Esa carretera que vemos allí, esa carretera viene de allá del Palo. Y la carretera está por allá. Y bueno, no pasa por el río, pero ya de la parte allá de ese río, entonces sigue la carretera que va del Peñón. Si alguna vez te han hablado de la comunidad de Pandiazúcar y del cerro, esto es lo que podemos observar desde la cima de ese cerro. Esta es la vista del sol, ya a punto de ocultarse desde la cima del cerro de Pandiazúcar. Se oculta en dirección a las comunidades de San José, La Misericordia, bueno más allá del Conejo, el Gavilán. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.